Un automóvil chino con placas de Sichuan se encuentra estacionado en el Parque Nacional de Ushuaia, Tierra de Fuego, Argentina, conocido como el fin del mundo. Tres ciudadanos chinos han recorrido el continente americano. Arrancaron el 2 de agosto del año pasado en la ciudad de Deros, Alaska, cerca del Océano Ártico. Durante 200 días condujeron hasta el extremo sur del continente americano, pasando por 16 países. Shenzhong proviene de su ciudad natal Jibin, provincia de Sichuan. Ya ha realizado tres viajes previamente a lo largo de más de cuatro años, manejando el mismo vehículo todoterreno. En él va logrando el anhelado deseo de recorrer los continentes de Asia, Europa, África y América, norte y sur. No sabía qué tan lejos podría viajar. Simplemente se lanzó a alcanzar su sueño, a estar más cerca de hacerlo realidad. Antes viajaba con dos compañeros y los tres cruzábamos el continente americano. Después de llegar a Ushuaia, los dos se fueron en avión y yo seguí conduciendo a Santiago, Chile, viajando solo. En la secundaria, Shenzhong estaba fascinado por los nombres exóticos en los libros de texto, pensando en las extrañas escenas en el Sahara o en los Andes. Nació en él algo más que un pasatiempos, la aventura de recorrer el mundo, comenzando por Asia. Su mochila trae huellas del Tíbet, Yunnan, Wanshi, entre otros. Un buen día decidió invertir más de 20 años de ahorros en un viaje de autoconducción de 133 mil kilómetros por Europa. Junto con su hijo de 14 años, condujo de Jibin a Beijing y llegó a Milán, Italia, atravesando Rusia por casi dos meses. En febrero de 2015, Shenzhong partió nuevamente de Milán hacia el continente africano, caminando por el lado del Atlántico y llegando a cabo de buena esperanza. En 2018 reanudó su encomienda, reunió a dos compañeros por medio de las redes sociales. Así en julio de ese año, Shenzhong envió su auto desde Ningbo, provincia de Zhejiang, a San Francisco, Estados Unidos, y luego voló de China a la Unión Americana con sus compañeros. La travesía rumbo a Alaska inició el 25 de agosto. Mi próximo objetivo es ir al Polo Sur. Mientras estaba en Ushuaia mirando a la Antártida, vi el barco conduciendo al Polo Sur. Estoy muy emocionado, pero lo siento mucho, porque viajo con mis propios 20 años de ahorros y ahora el dinero se ha agotado. El automóvil de Shenzhong porta con orgullo la bandera china, roja de cinco estrellas. Comienza sus fotografías con ese referente en los continentes. El fin del mundo no es el fin del sueño de Shenzhong. Para él, el viaje de la vida, el sueño no tiene fin. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.